¡Bomba! 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 Todo el mundo con una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy ¡Uno, dos! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Ya que se ven mucho en el English ¡Puera baila, tres! ¡Bomba! ¡Bomba! Todos las mujeres no bailan ¡Bomba! Todos las mujeres no bailan ¡Bomba! Y los mujeres no bailan ¡Bomba! Y las mujeres no bailan así 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 Todo el mundo con una mano en la cabeza Una mano en la cabeza, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y yo voy a empezar a marear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy, man Un movimiento sexual, un movimiento sexy Un movimiento sexy Y aquí se firma ese teletro con la baila que suena Para bailar en la cintura Para que salga en la cintura Todos los géneros no bailan Todos los géneros no bailan ¡Bomba! 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 ¡Bomba!